Para los que me preguntan que por qué mi familia nunca sale en los videos, que si estoy casada, que si tengo hijos, que por qué nunca salen en los videos, como anteriormente yo ya les había dicho que sí, que estoy casada, que tengo mis hijos, gracias a Dios, tengo mi familia, que no la cambio por nada. Y también la razón por la que a mí no me gusta mucho exponer mis hijos, porque ustedes saben que aquí en esto la gente siempre tiene que criticar, o que si subes un video sacando tus hijos, que si esto, que si lo otro, y a mí la verdad que eso sí se me hace muy feo exponer tu familia, más que nada tus hijos, porque siempre dicen, ay, es que si andas en redes sociales tienes que, y si expones tu vida, tu familia tienes que aguantar, porque sí hemos recibido, bueno, al menos yo sí he recibido malas críticas, mensajes, que esto y que lo otro, y esa es una de las razones por la cual a mí nunca me ha gustado exponer como más que nada a mis hijos, porque a mí yo soy de las personas que como madre, pues no me gustaría ni que se metan con mis hijos, tampoco yo meterme con otros niños, ¿verdad? Porque yo pienso que los niños no tienen la culpa de nada, son niños inocentes que no tienen el porqué que los anden criticando, que les anden diciendo, y más que nada aquí ustedes saben que aquí hay mucho hate. Entonces, es una de las razones por las cuales a mí casi nunca me ha gustado sacar mis hijos, y pienso que, que pues uno como quiera dicen, ay, pues se aguanta uno, pero tampoco es de que, que por andar en redes sociales ya lo vengan a uno a insultar, te vengan a criticar, te vengan a decir cosas. Ante, ante, ante todo, lo que tenemos que tener es el respeto sobre, sobre a las personas, y como la verdad, pues nosotros, gracias a Dios, nuestros padres nos enseñaron lo que es el respeto hacia los demás, y yo no, bueno, a mí no se me hace, no se me hace justo que, que porque andar en redes sociales la gente se, se ponga como a criticarte, a decirte que esto y que lo otro. A lo mejor, tal vez sí, la persona está pasando por un momento difícil, o yo no sé qué esté pasando esa persona, pero tampoco se me hace como para que vengan y te vengan a insultar, a lo mejor se están desquitando con algo que, que tal vez están viviendo, están pasando, pero lo que sí se me hace feo es eso, pues que se vengan a desquitar con alguien que realmente ni conocen, no más porque no les caes bien, pero pues también hay mucha gente que te quiere, que te sigue, que te respeta, que te, que te apoyan, y eso es por esas personas, es por las cuales nosotros también estamos aquí, que nos motivan a seguir, este, cuando subes un video, que te comenten, te dejan comentarios muy bonitos, y la verdad que sí se siente bien cuando, pues que te digan, que te dejen esos, esos comentarios, y pues la verdad que, que se les agradece el apoyo que nos dan, bueno, al menos yo, yo sé que, que este, hay mucha gente que sí, que te quiere y te, te apoya, y es por esa gente que uno se motiva, pues a seguir adelante, y pues espero que aquí, pues aquí seguimos, vamos a echarle ganas, vamos a estar subiendo más videitos, así es de que pues, chao, bye, dice Lilia.